Hey amigos míos, ¿cómo están? Que bueno que ya llegaron a este espacio de Aliento Tutoriales Que bueno que ya están aquí, me da mucho gusto Que vengan y que chequen este contenido que tengo para ustedes Mi nombre es Eric Marín Y bueno, pues les doy la bienvenida a un video más Vamos con este pequeño intro como siempre Para iniciar pues con este video tutorial Este video review que tengo para ustedes Hoy Muy bien amigos Vamos a seguir trabajando en la línea de sintetizadores De reviews, de efectos gratuitos Para ustedes, para aquellos que les encantan Estos recursos, hemos visto Enésima cantidad de sintetizadores Demasiados Desde pads, sintetizadores análogos Emulaciones Y cosas muy muy interesantes Y vamos a seguir en esa línea, ahorita vamos a revisar Un sintetizador que se llama Supersonico, muy interesante Muy bueno, una página que tiene Varias cosas para trabajar, así que te invito Que te quedes para que lo cheques Probablemente estos recursos te sean de utilidad Y los puedas añadir a tus librerías O a lo que estés trabajando Así que vámonos rápidamente a la sesión A trabajar y a ver que nos encontramos Vamos a trabajar Bueno amigos míos Vamos a seguir con estos videos tutoriales Estos videos reviews Ya estoy listo Vamos a comenzar a trabajar Ya tengo todo, todo, todo El setup que trabajamos Y que usamos en este espacio Para estos videos Que les suene mucha utilidad Y bueno, antes de empezar Quiero darles gracias A los que están suscritos A los que ven mi canal A los que ven este contenido A los que han apoyado este proyecto Muchas gracias Y si es tu primera vez En mi espacio En este canal Te invito a que te suscribas Dale like Y bueno, pues Activa la campanita Para que no te pierdas los videos Vas a encontrar mucho material interesante Desde secuencias Sintetizadores Y cosas que te pueden servir En tu banda En tu iglesia En tu ministerio de alabanza O lo que estés trabajando Bueno, ya dicho esto Vamos a comenzar Amigos míos Como siempre Vámonos a nuestro Google Y aquí en San Google Vamos a buscar Super Sónico 7Synth Así como yo lo tengo Y bueno, pues van a aparecer Muchísimas Muchísimas páginas Van a aparecer Muchísimos resultados Pero nosotros necesitamos Uno que está por acá abajo Que se dice Solicito Música Blogspot Y aquí es uno Supertron 6.1 Vamos a accesar aquí Perfecto Aquí tenemos Solcito Música Instrumentos Electrónicos Artesanales De en este caso Programadores independientes Y nos dejan aquí Muchas cosas Interesantes para trabajar Me parece muy similar A la página de Fallbucket Que también son emulaciones Y cosas que han hecho Programadores De manera gratuita Y las han subido Para que nosotros Podamos probarlos Y bueno amigos Aquí tenemos Varias cosas interesantes En esta página Nos vamos a encontrar Diferentes sintetizadores Recursos Que ustedes puedan utilizar Y cosas que pueden trabajar Pero bueno Ahorita nos vamos a basar En este que está aquí Supersonico 7.8 Virtual Analog Sin S Este que podemos ver De este lado Y para descargarlo No es nada complicado Lo único que tienen que hacer Es darle click Aquí donde dice Download Supersonico 7.8 VSTi Full Free for Windows Y cuando le den click Ahí Automáticamente va a empezar La descarga No tenemos que hacer Nada más No tenemos que instalar Ni tampoco Iniciar sesión Ni registrarnos En ninguna página Como en algunas Que hemos hecho Que es a veces Un proceso muy largo Y a veces nos puede parecer Un poquito tedioso O cansado Pero aquí solamente Denle click Y ya Dicho esto Ya vamos rápidamente Acá Y si dan cuenta Yo ya tengo mis archivos Aquí está Solcito Musica Ajá Solcito Musica Supersonico 7.8 Es este archivo RAR Cuando lo extraen En este caso yo Con winrar De verdad Lo extraje Vamos a tener Esta carpeta Que dice Supersonico VST Y aquí Están todos Los archivos Que necesitamos Dicen Antes de usar Supersonico Tenemos el DLL Por 32 Por 64 Tenemos Aquí una información De los Presets de fábrica Y dice Si el sintetizador No funciona Pues ocupa Esto de acá Y bueno Pues esta carpeta La vamos a copiar Y pegar En nuestra dirección De plugins Así de sencillo Así de fácil No tienen que hacer Instalaciones Muy muy complicadas Y series Y a veces seriales Que nos encontramos Que nos dan Las mismas páginas Gratuitas No nada más pegan Y ya Así de fácil Si no saben Cómo se hace este proceso Por ahí tengo videos Donde hablo de eso Bien básico Y bien sencillo Y ya dicho esto Ahora si Vámonos a lo bueno Vámonos a lo que Queremos revisar Y por lo que estamos En este espacio Para revisar el sintetizador Tengo aquí ya La sesión de A Button Live Vamos a borrar Estos canalitos Que nunca los usamos Pero siempre nos aparecen ahí Cuando estamos en los reviews Normalmente cuando grabamos audio Pues los vamos a usar Pero en este canal Ahorita no los hemos usado Porque estamos revisando Instrumentos MIDI Aquí abajo lo tenemos Supersonico BST Muy bueno Aquí y lo abro Ya me aparece el instrumento MIDI Lo puedo arrastrar Y jalar a mi canal 1 Y bueno me dice aquí Este Alguna información Etcétera Yo le voy a dar que no Y automáticamente Me abre el sintetizador Es este que está aquí Muy interesante Un sintetizador análogo Tal vez muy parecido En el skin A los Profits Estos sintetizadores Que ya hemos revisado aquí Cuando revisamos La colección De Arturia B Collection 9 Nos encontramos Algo similar A esto Que tenemos aquí Podemos primeramente Hacer más grande El tamaño de la pantalla De nuestro skin Aquí Pues yo lo voy a hacer Un poquito más grande Para poder observar Acá si yo le doy click Aquí Y bueno pues nos dice Envelope Control Verdad Nos dice algunas de las especificaciones Etcétera Que tenemos aquí Amigos Bueno voy a activar Primeramente mi canal Uno Tenemos aquí En el oscilador El suboscilador De este lado Y tenemos el oscilador Si se dan cuenta De este lado Podemos elegir Las formas de onda Cuadrada Diente de sierra Sinusoidal Verdad Perfiles que ya hemos trabajado Y que normalmente Siempre nos vamos a encontrar En los sintetizadores Lo más básico Es conocer las formas de onda La diente de sierra Verdad La cuadrada La sinusoidal La triangular O combinaciones de estas Hay sintetizadores Que ya nos dan perfiles De trabajo Que ya podemos modificar Pero no todos Trabajan así Algunos Verdad Nos permiten hacer Un poquito más De sintesis aditiva Verdad Nosotros ir añadiendo Modificando Y trabajando Con todos En este caso Los parámetros Voy a hacerlo un poquito Más grande Por si no lo ven Vamos a ir viendo Espacio por espacio Y que tenemos aquí Bueno ya tenemos Un Un preset Que viene por default Es un lit Prácticamente Muy 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 Básico Y tenemos aquí Nosotros para elegir La forma de onda Fíjense Ahí Cuadrada Y bueno En este caso Tenemos la opción De el width Del ancho En este caso De la onda Nosotros podemos La amplitud Muy bien En la En la parte de abajo Tenemos lo que es La fase Y también podemos ir Modificando Más verdad Si es en este caso Una onda sinusoidal Podríamos Trabajar O detectar El tipo de la fase Que estamos Modificando O trabajando En el sub Oscilador Tenemos el balance Y tenemos aquí Content Para nosotros Ir trabajando En este modo Ahora En la parte de abajo De la fase Tenemos este que se llama Mint Es el principal Tenemos random De tune Para afinar O desafinar Un poquito la nota Siempre nos hemos encontrado En los sintetizadores Que hemos trabajado En este canal Este tipo de sonidos Entonces Que traen estos parámetros Muy 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 comunes Ya que hemos visto Y tenemos aquí Los armónicos Fíjense Ok En este caso Los armónicos Y tenemos aquí Estos faders Para ir trabajando En este caso Modificar en el oscilador Pues nuestros sonidos Ahora realmente De ese lado Tenemos aquí El volumen Que es de este oscilador Y nos aparece el clip Para por si Ya estamos clipeando Completamente Nuestro sonido Tenemos aquí Este switch Para prender O apagar El oscilador Obviamente Si lo apagamos No va a sonar nada Fíjense Ahí está Aunque yo toque No suena nada ¿Por qué? Porque está apagado El oscilador Muy bien Muy interesante Me voy a ir moviendo Un poquito acá Para que podamos Ver los más espacios Que tenemos De acá En los módulos Tenemos el noise Que es un poquito Del ruido Que nosotros podemos Añadir En este caso Density Fíjense Aquí nos De hecho Hasta nos da Un poquito De la información Arriba De que se trata Tenemos los LFOs Para afectar La rueda De modulación El pitch Para ir trabajando En también Impulse Vamos a prenderlo Aquí tenemos Este botón Donde dice On En wheel Tenemos en tono Como siempre Vamos a tener Filtros de trabajo Para hacer cortes En las frecuencias ¿Verdad? Tenemos el cutoff Desde el lado Fíjense Aquí dice cut En este caso Pues nuestro sonido Vamos a prenderlo En on Aquí estaba apagado Por eso Por eso no sonaba Fíjense Ahí está Ok Ahí está No lo había prendido Por eso no sonaba Pero ahí está También en el filtro Lo podemos prender Apagar Hacer el corte Elegir En este caso El perfil De trabajo Del tipo de onda En el filtro Que queremos Nosotros afectar Ahí está Podemos apagarlo Completamente Y tenemos Un módulo más Por acá Que es el módulo De efectos Obviamente Vamos a tener En este caso Un reverb Vamos a prenderlo El volumen Del reverb El rate La velocidad Básicamente Y tenemos El depth ¿Verdad? El feedback Demp Y el delay Para nosotros Para afectar Aquí tenemos Perfil de eco Ahora podemos Delay Vamos Vamos acá Vamos feedback Podemos modificar La velocidad Ok Allí lo tenemos En la parte de abajo Tenemos otras cosas más Fíjense Aquí tenemos El perfil De la envolvente Siempre De verdad Nos hemos encontrado En los sintetizadores De envolvente Que es Attack Decay Sustain Release Y podemos hacer Este perfil De lo que está manejando La envolvente Para modificar Nuestro sonido Obviamente Cada uno De estos parámetros Tiene una razón De ser Ahí tengo videos Donde ya explico Un poquito De la envolvente Y de que se trata Y podemos Darle un destino ¿Verdad? Al volumen Del oscilador Al pitch A la fase Al pulso Nosotros Lo que queramos Ahí E ir trabajando Y tenemos Pues acá Obviamente La envolvente Dos Que es lo mismo Pero nosotros Podemos ir También modificando Para hacer En este caso Dos capas Muy muy interesante Muy bueno Para trabajar Y en la parte de abajo Pues vamos a tener Aquí Lo que son Los parámetros Del pitch Y de La modulación Perdón Y tenemos rangos Para trabajar En este caso Pues en este tipo De secciones De nuestro sintetizador Y del otro lado Pues también Tenemos aquí Estos controles ¿Verdad? The slide The velocity ¿Verdad? Y decay trigger ¿Verdad? En este caso Para nosotros Modificar nuestro sonido Ya dicho eso Amigos Tenemos por último De este lado Acá si se dan cuenta Aquí, aquí, aquí Tenemos Lo que son Los presets Y tenemos aquí Dice copy File ¿Verdad? Restore Para restaurar todo Al inicio Si es que fuimos Modificando Etcétera Ahora Tenemos varios presets Aquí Si yo le doy Y dice initial Me aparecen varios presets Aquí tengo solo mono Muy bien Ese sonido Yo puedo moverme Hacia adelante Con esta Este triangulito Que tengo acá Que es hacia adelante Y hacia atrás Muy bien Me parece totalmente A los sintetizadores Viejitos ¿Verdad? De antes Muy vintage Y puedo ir moviéndome Aquí para Encontrar Ahora Este sonido Es monofónico No podemos tocar Acordes Pero bueno Aquí podemos ir Eligiendo Varias cosas Tenemos la categoría De strings Fíjense Aquí strings Vamos a tocar O sea Escuchen eso Muy bien La verdad es que suena Muy muy bien Este tipo de sonidos A mi me gusta Meterles efectos MIDI Ya hemos Trabajado un poquito Normalmente Yo le pongo Algún efecto Que me permita Hacer Este No MIDI Más bien de audio Por ejemplo El autopaneo Yo trabajo muchísimo Con este sonido Y lo que hacemos Es elegir En este caso Este tipo de onda ¿Verdad? Y nosotros podemos ir Modificando Nuestro sonido Como nosotros queramos Ir en la cantidad Fíjense Acá El rate Aquí O sinusoidal Como nosotros queramos Aquí La fase Yo normalmente A veces la dejo Este En cero Y bueno La puedo invertir Si yo quisiera ¿Verdad? Trabajar De manera invertida Este En mi sonido Y si Toco Se escuchen eso Y eso Aquí va En este caso Con A 120 BPM Pero nosotros Podemos ponerlo En forma de nota Fíjense Que increíble Sonido Si ustedes Quieren Aprender A usar El efecto De audio Del autopaneo Ya tengo Muchos Videos De eso Donde hablamos De pulse Y como Trabajarlos Y modificarlos Ahora Ahora por acá Tenemos Más cosas En strings Tenemos otro Por acá Si apague El autopaneo O este sonido Es así Si se lo apague Este de plano Si es así Muy bueno Análogo Completamente Me encantan Esos sonidos No se ustedes Pero a mi Me parecen Muy muy buenos Tenemos acá Vintage Bass De calidad De sonidos Y fíjense Totalmente Gratuitos Les pueden servir Mucho 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 Dry Row Estos bajos Se parecen A los que podemos Encontrar En los Moog Y modificarlos Y luego Gratuitos Amigos Muy muy interesante Para trabajar Me encantan Los recursos Gratuitos Y que vienen Con este tipo De cosas Muy interesantes Para trabajar Tenemos Leads Muy bien Increíble Totalmente El sonido Ok Ahí está Tenemos Otras categorías Por acá También Fíjense Tenemos Chords String Spicy Verdad De este lado Drums Atmosféricos Muy bien Es este tipo Pads Pero brillosos Tenemos aquí Atmosféricos Epics Pianos Vintage Completamente Tipo Rhodes Por ahí Le da Un sentido Trompetas Acordeones Órganos Fíjense Desde este lado Tenemos Pads También Como para Música Un poquito Electrónica Me parecería Por ahí Y tenemos Varias cosas Para trabajar Amigos Les dejo Este sintetizador Que a mi Me ha gustado Muchísimo El Supersonico Seven Muy interesante Para trabajar La verdad Es que está Muy llamativo Y me parece Similar A la síntesis Que se maneja En los Prophet Muy 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 similar El skin No sé A ustedes Que les parezca Ya revisamos El Prophet Cuando revisamos Arturia B-Collection Y vimos Ahí Esos sonidos Pero bueno Amigos Hasta aquí Voy a dejar Este video Espero que les sea Mucha utilidad Este sintetizador Y si tienen alguna duda Dejen sus comentarios En la parte de abajo Toda la información Está en la descripción Del video Y ya saben Que bueno Yo les voy a estar Compartiendo Diferentes recursos Suscríbanse Suscríbanse Al canal Amigos Para que no Se pierdan Nada Nada De lo que yo Les estoy Compartiendo De los sonidos De los reviews Que estamos Haciendo Y las cosas Que podemos Trabajar Con estos Sintetizadores Gratuitos Bueno amigos Nos vemos En otro video Síganme En mis redes Sociales Y compartan Y suscríbanse A este canal Nos vemos Adiós Adiós